Se fueron al otro lado de esta esfera los que amamos Partieron y nos dejaron con el alma entristecida En vida nos abrazamos, sonreímos y soñamos Con atrapar estrellas y astros luminosos Inalcanzables lunas llenas de color La vida no se detiene y continúa su destino Por eso mismo que importante es abrazarnos Y compartir cada momento con amor Partieron sí al más allá Han encontrado el paraíso del amor Más sé también que volverán Con melodías de gran gozo y libertad Partieron sí al más allá Han encontrado el paraíso del amor Más sé también que volverán Con melodías de gran gozo y libertad Con melodías de gran gozo y libertad Con melodías de gran gozo y libertad Con melodías de gran gozo y libertad